Overwrite son capacidades de edición que tiene el símbolo que yo he creado y que Sketch entiende que yo puedo actualizar de alguna manera, como por ejemplo pueden ser los estilos que tenga algún elemento. Aquí no sale alfa 30, alfa 30, alfa 30, alfa 30. ¿Por qué? Porque esa es una de las razones de cuando yo tengo un icono. Mejor hacerle, lo desarrolló todo, lo 1 y hacerle un Flutter, digamos. Ok, tendría que hacer este filete, la tendría que hacer una online. Ahí estoy patoso y voy a bloquearme el fondo. Voy a desagropar esto. Que no se los grupos aquí, no me molestan. Ok, Platinum. Voy a coger estos dos trazos de aquí. Voy a unir. A ver si ahora me sale lo que quiero hacer. Unión. No, aún no. Un momento. Lo voy a unir todo o incluso si me quiero quitar de sus problemas puedo hacer otro. Símbolo. Me parece interesante. Ico, barra. Y así vamos a aprender una cosa. Cuando yo quiero los símbolos, los puedo categorizar. Entonces, lo que vamos a hacer es que todos los iconos de mi aplicación estén dentro de una carpeta de símbolos. Ico, barra. Calendar. Y así lo veremos más que uno. Así, mucho mejor que lo que estaba haciendo. Voy a coger el otro icono. Y además, daros cuenta que estos textos no los tengo a 30. Ahora, voy a coger este grupo de aquí, voy a crear un símbolo y le voy a decir Ico, user. Y voy a venir aquí y le voy a decir crear un símbolo Ico, barra. Voy a poner respuestas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo luego en una página me diréis ¿Y cómo inserto yo un símbolo? Con el botón de más. Aquí tenéis los símbolos que tenéis en el archivo. En this document. Y fijaros, tengo el listado de tema pero he categorizado dentro de Ico tres símbolos que puedo ubicar en cualquier lado. Y ya los tengo. Y estos son entidades que sí que no se me rompen que no hay problema con el escalar que no tienen muchas historias de estas. ¿Vale? Ok. Luego incluso puedo hacer otra cosa para que veáis más claro lo del overwrite. Voy a hacer algo. De momento me voy a cargar todo esto. Quiero que me interesa que lo veáis claro. El asunto del tema y por ejemplo vamos a inventarnos que es nombre de usuario. ¿Vale? Que tenemos las dos cosas. Para que veáis claro que es un overwrite. Yo ahora tengo esto. Ahora como he quitado los iconos he quitado todos los estilos esos que había construido. Muy bien. ¿Qué pasa? Yo lo que puedo es variar todo esto. Nombre de usuario le puedo poner Perico de los palotes Asunto del tema Ese asunto del que me es Usted hablando Frase de políticos ¿De acuerdo? Esto no lo ha formateado bien evidentemente el Perico de los palotes aquí tendríamos que guardar cosas pero pero lo voy a hacer a una línea Hay una cosa interesante que además yo tengo que puedo insertar nombres ¿De acuerdo? De la misma manera que como entiende que aquí yo le he puesto una imagen redonda un círculo con un relleno de imagen entiende que ese relleno de imagen puede variar así que yo puedo o escoger una imagen o directamente cogerle caras pero lo que mola más es que si yo esto lo repito lo selecciono y cojo caras como entiende que son objetos distintos me va a hacer caras distintas y si yo cojo nombres distintos me va a hacer nombres distintos ¿Ok? O sea un overwrite es Sketch lo que hace es como escanear todos los elementos que hay dentro de un símbolo y entonces lo que hace es dejarme editar desde fuera del símbolo algunos colores algunos algunos estilos el texto y las imágenes eso es súper útil porque así a veces podemos ir haciendo variaciones de los símbolos sin tener que entrar y que cambien todos etcétera ¿Vale? ¿Entendido esto? Esto en el fondo ya iréis viendo cuando hagáis un símbolo veréis todas las capacidades que tenéis para cambiar obviamente estos campos se llaman nombre de usuario y asunto del tema porque yo esto lo he llamado asunto del tema y nombre de usuario pero yo le podría llamar lo que fuera yo aquí le puedo poner Juan lo que pasa es que claro obviamente cuando yo tenga muchos campos no me la he cambiado ah sí aquí Juan 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 Juan